Unas 58 minutos, mucha atención, fue capturado Carlos Mario Tuberquia Moreno, quien según las autoridades es el segundo al mando del Clan del Golfo. Se trata de un duro golpe contra la estructura comandada por alias Otoniel, ocurrido en San Rafael, Antioquia. Alias Nicolás deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y amenazas. La audiencia será en Medellín.